Nos esperamos, simplemente basta con que el Senado de la Nación la apruebe y ya va a ser ley. Esto fue aprobado con media sanción ayer por la Cámara de Diputados. Una votación un tanto particular porque uno imaginaba que la votación iba a ser unánime. Y no fue unánime justamente porque hubo un diputado que decidió votar en contra. Que es el diputado siempre controvertido, Alfredo Olmedo de la provincia de Salta. Vamos a desandar un poquito este proyecto de ley, Lorena, si te parece, para que la gente lo conozca. Es una ley que lleva el nombre de esta chiquita que fue brutalmente asesinada en la provincia de Entre Ríos en el mes de abril del año 2017 por una persona que ya venía con un historial de agresividad y de crimen y que había sido puesto en libertad con algunos beneficios por parte de un juez de ejecución penal, el doctor Rossi, que luego fue sometido a juicio político, a un jury. Y que fue todo un emblema para entender cómo ocurren las historias de violencia de género en la República Argentina. Por eso, esta ley que trabaja sobre formarnos, sobre tomar conciencia sobre lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, sobre lo que tiene que ver con la violencia de género, es una ley que lleva el nombre de Micaela García. La ley, y acá tengo el proyecto y también tenemos placas, vamos a compartir de qué se trata. Hay que tener en cuenta que esto fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que la incluyó en las sesiones extraordinarias y que luego el Congreso de la Nación peticionó a través de una carta para que se trate. Bueno, se crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. Sí. La famosa ley Micaela García. Sí. Le pido disculpas. No, no hay problema. Siempre ocurre esto. Bien. Seguimos con esto. El Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. Bueno, una iniciativa que lo que contempla es lo siguiente, la capacitación de manera obligatoria para todas las personas que formen parte, ya sea funcionarios o asesores, es decir, a nivel técnico o a nivel político, en los tres poderes que conforman la República Argentina. Estamos hablando de la capacitación de las máximas autoridades. Va a estar a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, esto ya en la página web del Instituto, según me dicen, se va a brindar información pública para difundir el grado de cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquellos que no cumplan con esta capacitación van a recibir una sanción según establece la ley. Insisto con esto. Hubo un colectivo de diputados y senadores que pidieron para que esta ley se trate. E insisto también con algo que es fundamental. La ley tiene media sanción. Ahora le corresponde al Senado de la Nación darle la sanción definitiva para que tenga fuerza de ley y para que el Poder Ejecutivo la promulgue.